Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo en la sábana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor en el pasado. Ven, 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 ven. Pambole, pambole, porque mi vida con la frente es vivir así. Pambole, pambole, porque mi vida con la frente es vivir así. No te da perdón de Dios. No te undio. Tu eres mi vida, la fortuna va entre ti. Eres el vestido, te dwa Para L stresses. Lo mismo Jacare, lo mismo sois yo. No te encuentro al abandono. En el pasado no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!